En las portadas, Diario Libre nos dice que la Fiscalía de la Provincia de la Provincia Santo Domingo solicitó un año de prisión preventiva contra el cura que asesinó a un joven. El tribunal conoció hoy medida de coerción. Feligreses creían buena persona al sacerdote. Religiosos condenan el espantoso crimen. Ahí está el sacerdote Elvin Taveras cuando era sacado del Tribunal de Atención Permanente. Critican los partidos PRM y partidos reformistas el quinto año de gobierno de Medina. Empresarios y José Ramón Peralta se reúnen. Ayuntamiento inaugura un tramo del malecón. Piden enfrentar la cultura machista. Venezuela toma vía electoral. No, que no hablen mucho de eso, de que LGBT. No, no. Que no hablen mucho de eso. Que de locura deberían casarse. ADP solicita revisión de listas de maestros cancelados. Un momento de... ¿Eh? ¿Sí? Un episodio de locura, tú. No, no, pero... Oh. Y el PLD pide a sus alcaldes armonía y paz para el día 16 de agosto. Sustituyen embajador haitiano en República Dominicana. La zona franca genera 163.147 empleos. Vamos al listín diario. A ver inmediatamente lo que trae el listín. Presidente inaugura presa Las Dos Bocas en Vallejuelo. Fuerzas Armadas Dominicanas ayudarán en formación de ejército de Haití. La casa del cura imputado por asesinato era frecuentada por menores a los que según el listín les daba dulces. Lanzan campaña que promueve a Leonel para el 2020. Exigen frenar conducta antiética en la medicina. El Caribe nos dice en su portada en este jueves, nos trae al ministro Gonzalo Castillo que dice que Obras Públicas construyó 322 obras en el primer año de gobierno. Se ha invertido 22 mil millones de pesos en las obras en que cita 170 escuelas, 117 obras viales y 35 estancias infantiles. En República Dominicana muere una embarazada cada dos días. Aumentan hogares a cargo de madres. Solicitan 15 años de cárcel para exdirector de INAPA, Alberto Holguín, por estafa contra el Estado. Policía presa mujer por la estafa de 100 personas. Adalgisa Reyes también es acusada de extorsión y engaño a que habría estafado por una suma de 10 millones 500 mil pesos. Vamos a el nuevo diario, a ver la portada. Nuevo diario nos dice hoy, Danilo Medina sacudiría al gobierno con eventuales cambios de funcionarios. El gobierno dice que toma medidas para regularizar pagos a contratistas. ADP exige entregar listados de profesores despedidos. Pasamos inmediatamente a El Día, lo que nos trae ahora esta mañana. El periódico nos dice lo siguiente. El Día dice que Aduanas busca limitar compras por internet a 2 mil dólares por año. Elabora un proyecto de reglamento para determinar hasta cuánto esas operaciones no son consideradas con fines comerciales. El malecón renueva su rostro. Educación dará listado de maestros. Estados Unidos presiona a Corea del Norte. Finalizamos con el hoy para ver lo que tenemos aquí. El hoy nos dice que el presidente estimula siembra de aguacates para exportación. Pide a los campesinos valorar la tierra y prometió ayudarlos en la producción y exportación de aguacate, de primera como de segunda. Senadora pide al gobierno y a sociedad civil enfrentar feminicidios con más rigor. Santiago está preocupado por endeudamiento del país y hoy seguirán los aguaceros. Tati Guzmán defiende la transparencia. Ministra de Salud defendió el manejo de recursos dedicados a la salud. Buenos días de nuevo a quienes nos sintonizan en este momento. Y buenos días también al doctor Jacín, al doctor Machi Constant y al doctor Espinosa. ¿Cómo está todo? Buenos días, buenos días. Todo bien por ahora, Carlos. Sabes que uno chequeando la iniciativa que ha tomado el ministro de Educación, que parece que cuando llega a los lugares le gusta ese tipo de depuración. Y hay que recordar que cuando fue canciller hizo algo parecido en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se denunciaba un conjunto de irregularidades justamente con la nómina, no solo el hecho de que estaba sobrecalgada, sino que había unas prácticas medio extrañas que muchas de esas personas que aparecían en la nómina, según la voz popular, tenían que devolver a algunos de los funcionarios parte del salario que recibían. Pero hubo todo un escarceo en un momento. Eso era a lo cubano. Yo no sé a lo qué. A lo cubano. Eso se denunció, se depuró y no hubo más nada. No sabemos qué. Las víctimas nunca protestaron. No tenían cómo protestar. El tema está que ahora en el Ministerio está procediendo también a hacer lo mismo, lo cual entiendo es una decisión correcta. Sí, pero... ¿Qué es lo que uno tiene que aspirar? Pero no hay eso de devolver la mitad. No sé. Todavía no ha salido ese componente. Pero lo importante es, Manchi, que esto no se quede solo en el aspecto de la depuración, sino que se abre una investigación para ver si en este tipo de comportamiento hay alguna práctica irregular de estar nombrando personas a sabienda primero de que no son profesores o a sabienda de que no están en condiciones de cumplir con el nombramiento que reciben. Yo tenía la idea de que para nombrar profesores tenían que pasar por un concurso. No siempre fue así, Manchi. Por eso es importante saber... No siempre fue así. Por eso es importante saber desde cuándo... Entre los contadores públicos autorizados, de un momento a otro, se eligió una serie de ellos que tenían una tradición de trabajo en ese plano. Claro. No necesariamente académico. Sí, lo que te quiero decir es que eso no se puede quedar ahí. Hay que ir un poquito más allá. Ver si esa sobrepoblación de la nómina es adrede. ¿Qué se perseguía con eso? ¿Quién se beneficiaba? Mira, ahí había... Ahí había un problema. Yo recuerdo que una de las secretarias generales del ADP tuvo un encontronazo con una situación de corrupción. Para aportar es que esa investigación y esa depuración que está haciendo el ministro no debe quedarse pura y simple en eso. Creo que es un tema en el que inclusive no solo la Cámara de Cuentas, sino también la Procuraduría Especial Anticorrupción debería interesarse para saber qué está ocurriendo en el Ministerio de Educación, cómo es que una cantidad tan grande de personal está cobrando sin rendir ningún tipo de labor a la institución. Y eso es... Y eso que ellos no han podido determinar, ¿cuántos que ya no están en el país siguen cobrando por interpósita personas? Creo que en el paquete de 3.000 y tanto que aún quedan, o sea, cerca de 4.000, están incluidos ese tipo de personas que no reciben en la República Dominicana y que siguen cobrando. Pero tú sabes desde cuándo existe eso. Hace mucho tiempo ya. El tipo que se quedaron en Estados Unidos, residentes son en Estados Unidos y tienen a alguien cobrándole aquí. Es increíble lo que está ocurriendo en ese sentido. Y los que están en prepensión le siguen pagando su sueldo completo. Como se tardan mucho en establecer quiénes van a ser pensionados, por eso se quedan todo el tiempo y la plaza vacía. Yo creo que esa es una muestra machi que deberían tomar los órganos de control para hacer auditoría entonces. Porque a pesar de todo lo que hablábamos de la cuenta única, la nómina cruzada, siempre hay un conjunto de situaciones, producto de la falta de supervisión y de la falta de fiscalización y control. Y no hay voluntad. Justamente. La nómina de salud pública y la de educación son paralelas. Paralela por las situaciones que se dan todos los días. Todos los días hay movimiento. Pero nadie cruza esas nóminas. Nadie tiene la responsabilidad de ver el problema de las nóminas. Nadie tiene. Nadie lo tiene. Los dirigentes de ADP es posible que tengan margen de esa situación. quienes la dominan bien son los de la cooperativa. Estos sí saben bien cómo es que se mueve eso. Por eso es importante que se investigue para establecer las responsabilidades si es solo de la administración, si tiene también algo que ver en la asociación de profesores en esa situación que se presenta en el ministerio. Lo importante sería eso, que no se quede solo en la denuncia y en la depuración, sino que vayamos un poquito más allá para que este tipo de práctica pueda ser neutralizada. Porque lamentablemente hemos conocido dos casos, pero siempre se denuncia que se abusa con el tema de las nóminas en las instituciones públicas. Bueno, lo que... no solo te vas también a otro tipo de nombramiento, asesores, tenemos asesores en todo, en todo tenemos asesores, con salarios de lujo en nuestras instituciones. Entonces, ojalá que prestemos atención a ese tipo de situación y que no se quede solo en lo que hemos estado observando en los últimos tiempos. Mira, ayer veía, Carlos, antes de que llegue en Tereferi, que en Guatemala ya se dictó apertura a juicio en contra del hijo y del hermano del presidente actual, Jimmy Morales. Yo creo que uno casi no toma a Guatemala como referencia en términos de lo que ha venido haciendo para contribuir a la persecución de los hechos de corrupción. Guatemala no tiene una tradición ejemplar. No, no la tiene, pero hace un tiempo más que he estado caminando en la dirección de aportar a ese a la solución de ese problema. Fíjate cómo el expresidente y su vicepresidenta están en prisión, salieron del poder a la prisión, producto de las investigaciones que llevó a cabo la... Está sucediendo también en Perú y la corrupción en Perú no la para nadie, nadie. Cada presidente que llega hace su muñeco y se manda a correr cuando sale. Te digo lo de Guatemala porque estamos hablando de un hijo del presidente y de su hermano y eso no ha habido por lo menos que uno tenga acceso una actitud pública por parte del mandatario de limitar, de obstruir las investigaciones y eso va ya a un juicio de fondo. Y te decía que ahí ha hecho un papel importante no sólo la Fiscalía Independiente Anticorrupción sino la Comisión Internacional Contra la Impunidad y la Corrupción que existe en Guatemala que ha dado un apoyo importante al impulso de la lucha anticorrupción en ese país y aunque no tiene precedentes machi histórico de luchar contra la corrupción parece que a partir del 2006 cuando se firma este acuerdo ellos inician una ruta crítica tratando de ponerle costo a la situación yo creo que eso es justo valorarlo porque no siempre uno ve compromiso de las autoridades serio de cara a enfrentar situaciones como esa. Vamos a una pausa volvemos en breve con los deportes a cargo de Pelicicena